Apaga la tele, Roque. Apago la tele, Adela. ¡Madre de la amor hermoso! ¡Pero qué cosa más horrorosa, por favor! ¡Qué cosa más horrorosa, por favor! ¿Qué cosa más horrorosa el que Adela? Pues para empezar, el actor calvo ese que se empeña en esa carrera en el Oregón. Pero por favor, pero vamos a ver, ¿cómo se puede sacar semejante a defección calvo y bigotudo? ¿Es que no se da cuenta que están perdiendo público? ¡Están cavando en su propia tumba! Pero Adela, si el actor calvo no está... ¡Ni el actor calvo, ni el actor calvo! Y luego ponen en la cárcel ahí a cuatro garramatas porque son muy buenos, porque piensan mucho en sus paisanos, hombre. Pero ¿en qué cabeza cabe semejante patraña? ¿En qué cabeza? ¿Te vas a comer esto? Sí. Si están ahí, ¿será por algo, digo yo? ¿Dices tú? ¿Sabes lo que vamos a hacer? Sí. Digo, no. No lo sé, Adela. Las cosas como son. Vamos a salir a la calle a protestar. No está tan de moda lo de protestar, pues vamos a salir a la calle a protestar. Vamos a ser la marea... La marea Burdeos. ¿Es lo que vamos a ser? La marea Burdeos se va a encargar de acabar con los esgarramantas. Adela, nos vamos a encargar nosotros. Vamos. Bueno, vamos, 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 vamos. Vas. Vas tú de momento y luego ya pues eso te alcanzo, ¿no? Porque a la gente le gusta mucho ver una figura varonil arengando las masas. Mira, vas así y vete, vete ya. ¿Pero dónde vas? ¿La pancarta qué? Adela. Venga, arengar a las masas, arengar, que no te alcanzo. Adela, que es que no veo nada. Venga, por favor. ¡Aguila! Policía, si un desequilibrado que va en pijama con una pancarta y un no sé qué en la cabeza no sabemos de lo que es capaz. Sí, claro, les abro yo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!